¡Solo pa' la gente, Julián, Sinaloa! También pa' la gente de Cali, pa' la gente de Michoacán, ¡La gente de Colima, pa' la gente! Y el varón amarrado, así como el señor, el segundo me levantaron y me siento antes como voy, en el camino, no lo hacemos para el comentón, estrellando en mi punto, no me hagan y por favor. Y el ser barrio malista es solamente confusión, donde sigo traficando ese pueblo en la explicación, con tormentos, cambio, caras y tiempo sin nación, el enemigo ya es conocido, es una recolución. De tu viaje a los escuelos, el último que vine, y luego me levantaron y en oscuras me quedé, con una vuelta y de su vida antes que yo las canté, tres patas en el pecho y los señores en el cielo. Si pasé por la lonita, que saltó muchas de atrás, mi mejor forma fue la misma, no me pude percizar, me acordaba de mis hijos, de mi expresa y de mi amar, pero nunca le dio el gusto de que me viera llorar. Te amo, Serafín Zampana, y es el menor de la destina. ¡Dumbrito! ¡Dumbrito!